Bendecimos el nombre del Señor Bendecimos el nombre de Aquel que es sobre todo nombre Y quiero que abra su Biblia en Joel Capítulo 2 Quiero compartir algunos pensamientos de la Palabra de Dios En esta mañana Y entrar en este nuevo año declarando la gracia Que el Padre tiene para nosotros en el nombre de Jesús Hemos llamado este año un año de expansión Un año donde nos vamos a expandir Hacia todos los lugares donde Dios quiere que entremos en el nombre de Jesús Y por eso quiero compartir algo que me vino a mi corazón En esta mañana Para nuestras vidas Creo que Dios está marcando un tiempo Un tiempo específico Un tiempo clave Un tiempo que nosotros debemos de movernos en ese tiempo Porque cuando entramos en la gracia En esa dimensión de Dios Tenemos que movernos en el tiempo Y en la gracia divina Y en lo que Dios ha preparado para nosotros Dice así la Palabra de Dios En Joel capítulo 2 Verso 28 Dice Y después de esto Derramaré mi Espíritu Santo Sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos Y vuestras hijas Y vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré mi Espíritu en aquellos días Dice el Señor Este pasaje de las Escrituras Fue citado Todos los conocemos En Hechos capítulo 2 Cuando Pentecostés La experiencia de Pentecostés Vino sobre la iglesia primitiva Y Pablo puesto en pie Perdón Pedro Puesto en pie Interpreta lo que Dios había declarado Y había dicho De que Él iba a derramar su Espíritu Sobre toda carne en los últimos días Así que Dios Dios en los últimos días Ha marcado ya lo que Él va a hacer El enemigo no es el que va a ganar Yo le tengo una buena noticia A cada uno de nosotros Y para mí y para usted en esta mañana Que Dios es el que va a ganar La batalla final Déjeme decirlo otra vez El Señor es el que va a ganar La batalla que Final Y por eso la palabra de Dios Dice algo bien peculiar En este capítulo Porque hace una tremenda declaración Y dice Y después de esto En el versículo 28 Y a mí me llama la atención Porque cuando usted lee la palabra Y oye Y dice Y después de esto Quiere decir que Aconteció algo antes de ¿Cuándo es que Dios Va a derramar su Espíritu Santo Sobre toda carne? En el capítulo 2 De Hechos Vemos que cuando la iglesia se une Viene un derramamiento del Espíritu Pero aquí La palabra de Dios Nos da un poquito más de Amplificación O más Más claro Acerca de cómo Dios Va a hacer Lo que va a hacer En los últimos días ¿Por qué? Porque cuando Él dice Y después de esto Hay unas condiciones En las cuales Dios va a ser primero Antes de derramar El Espíritu Y yo quiero Yo quiero que De una manera Espontánea De una manera De una manera Sencilla Nosotros veamos A la luz de la palabra De Dios ¿Qué es lo que va a ocurrir A la iglesia Antes de Dios Derramar El Espíritu Santo? ¿Cuántos saben Que lo va a derramar? Y la tierra Entera Oiga bien lo que dice Isaías Es impresionante Hay cosas Que nosotros No podemos imaginar Hay cosas Que nosotros No podemos pensar Cómo va a suceder Pero la palabra De Dios dice Que toda la tierra Toda la tierra ¿Qué dice? Toda Diga toda Toda la tierra Será llena Del conocimiento De la gloria De Dios Así como Las aguas Cubren ¿No? Como cubren No como Las aguas Cubren Toda Toda la tierra Todo donde quiera Que hay agua Por eso la palabra De Dios Es impresionante Yo no sé Cómo La tierra Será llenada Del conocimiento De Dios ¿Por qué? Porque cuando miramos Lo que está pasando La gente lo que está Es retrocediendo La gente lo que está Yendo hacia atrás Pero Dios dice Que Él va a traer Su conocimiento Sobre toda la tierra Dios va a ganar Dios va a traer La gracia divina Sobre toda la tierra Y donde sobreabundó El pecado Sobreabundará La gracia Donde abundó El pecado Sobreabundará La gracia El pecado Nunca le ganará A la gracia de Dios No importa Cuál sea tu circunstancia En esta mañana La gracia Es suficiente Mucho más Que lo que tú Estás pasando En este día En el nombre de Jesús Y por eso Es claro Y preciso Poder entender Que es lo que Después de ¿Qué es lo que Va a pasar? Perdón ¿Qué es lo que Tiene que pasar Antes de? Y si usted se fija Ese capítulo Aunque no tengo Todo el tiempo Para ir a hacer Un estudio bíblico De ese capítulo Pero ese capítulo Nos enseña Varias cosas Nos enseña Que Dios Había mandado Un ejército Sobre la nación De Israel Y ese ejército Era un ejército De langostas Y se había comido El campo Se había comido La hierba Se había comido El fruto Todo lo que había Se lo había comido Se había comido Ese gran ejército Dios le mandó Ese ejército A Israel Porque Para poder entender El contexto histórico De lo que Dios De lo que Dios Estaba diciendo Dios manda Un ejército Para destruir Todo Y como consecuencia De eso Vemos en el capítulo Dos Que cesó La ofrenda En la casa De Dios Ahora ¿Por qué? ¿Por qué habla De que cesó La ofrenda? ¿Por qué Dios Mandó Ese gran ejército? Porque cuando Ese ejército Es mandado Y destruye Toda la tierra Y destruye Todo lo que Lo que estaba allí En la tierra Todo aquello Que estaba Produciendo Israel Israel Tenía que traer Ofrenda De granos Tenía que traer Libasión Vino El aceite Y al no haber cosecha ¿Qué pasó? No podían llevar nada Y dice la palabra De Dios Que cesó La ofrenda En la casa De Dios Ahora Usted se imagina Dios le dice A Israel Yo creo que usted Se ponga En este cuadro Dios le dice A Israel Traga mi ofrenda Tres veces al año Y Dios Entonces le manda Un ejército Para que le coma Todo el fruto Y ellos no tengan Ofrenda Entonces ¿Cómo ellos Podían obedecer? Si Dios Le había destruido Toda su cosecha No fue el enemigo Fue Dios Al que le mandó Por la desobediencia De este pueblo Dios Le mandó Entonces Dios Dice algo Impresionante Porque dice Cesó la ofrenda En la casa de Dios Cesó el gozo Cesó Cesó La libación Cesó Lo que se le ofrecía A Dios Porque el pueblo No tenía nada Pero Dios Dice Dice algo Bien poderoso Dice En el capítulo Se lo voy a leer Rápido Dice El capítulo 2 Verso 1 Dice Tocar trompeta En Sion Y dar alarma En mi santo monte Dios Le dice Tocar trompeta Dice el verso 12 Por eso pues Ahora dice Jehová Convertíos A mi Vuestros corazones Con ayuno Y lloro Y lamento Y dice La palabra De Dios Dice Quien sabe El verso 14 Si volverá Y se arrepentirá Y dejará Bendición Tras el Esto es Ofrenda Y libación Para Jehová Vuestro Dios Tocar trompeta En Sion Proclamar ayuno Convocar asamblea Y el pueblo Entonces Dios Le manda Un mensaje Al pueblo Le dice Ustedes Tienen que Orar Tienen que Venir Y a Buscar Mi rostro Buscar Mi presencia Porque Porque yo Quiero que Ustedes Se vuelvan A mí Y mire Lo que pasa Cuando todo Eso ocurre Los sacerdotes Se vuelven A Jehová Tocan Trompeta Comienzan A buscar A Dios Con todo Su corazón Dice La palabra De Dios Entonces Dios Viene Y da Una palabra Dice Y yo Después de esto Después de esta De todo lo que ha pasado De todo lo que Ha habido En Israel Toda la sequedad Todo lo que se Se destruyó Todo aquello que se Que se paró Dice Dios Ahora yo le voy A hacer una Restitución Yo voy a derramar Mi espíritu Sobre toda carne Y voy a hacer algo Antes de derramarlo Y mire lo que dice acá Y esto lo que quiero Compartir con ustedes El verso Capítulo 2 Verso 19 Dice Y responderá Jehová Cuando el pueblo No, cuando el pueblo Comenzó a buscar a Dios Dice Y dirá A su pueblo He aquí Yo os envío Pan, mosto Y aceite Y seréis saciado De ellos Y nunca más O pondré En oprobio Entre las naciones Capítulo 2 Verso 19 Entonces Dios Le hace ahora Una promesa A Israel Le dice Yo le mandé Las plagas Yo le mandé Aquello Dice yo nunca más Voy a hacer eso Y lo que voy a hacer Es que nunca Lo voy a poner Más en vergüenza Ahora A qué se refería Eso Se refería Que si Israel No prosperaba Que si Israel No tenía La bendición De Dios Las naciones Lo que hacían Era que miraba A Israel Como una vergüenza ¿Por qué? Porque imagínense Si ellos declaraban Que el único Dios Vivo y verdadero Era Era Jehová Y que el que lo había Sacado de la tierra Y el que lo había Sacado De la De la De la De la Esclavitud de Egipto Y lo había traído A esa tierra Y lo había prosperado En esa tierra Ahora ellos No tenían Ninguna prosperidad Cuando hablo De prosperidad No hablo Simplemente De dinero Porque la gente Lo limita Y yo no puedo Cambiar la palabra Porque es una palabra Bíblica Por favor Mucha gente dice No, no hablo De prosperidad No, en la Biblia Dice Que José Prosperaba En todo lo que hacía Yo no puedo Quitar esa Tienen que borrar La Biblia Tienen que Buscar un marcador Y arrancar muchas páginas Dice la palabra A Josué Dice Si mi palabra No se va De tu boca Y tú meditas De día y de noche Dice Todo lo que haga Prosperará Dios quiere Que su pueblo Prospere Dije que Dios Quiere que su pueblo Prospere Es una Es una realidad Lo que pasa Que en el Nuevo Testamento Cuando tú miras La prosperidad Es como Prospera tu alma Entonces tiene que haber Un, tiene que haber Un paralelismo Así como Prospera tu alma Así entonces Dios traerá Gracia Salud Bendición Prosperidad En lo En lo En lo En lo En lo físico En lo que nosotros Podemos parpar Y ver Porque Porque ese resultado De que De esa gracia divina Que viene desde adentro Y se manifiesta Hacia afuera Así que Dios Le dice a este pueblo Y le dice a este pueblo Mire Ustedes estaban En oprobio Ustedes estaban En un lugar Donde la gente Se mofaba Porque Porque miraba Miraba Lo que ustedes Estaban haciendo Miraba Lo que ustedes Estaban Estaban Habían sido Llamados a hacer Pero ahora Están destruidos Y dice Dios Yo voy A volver Y le voy A dar Ahora Pan Y yo Le voy A dar Mosto Y yo Le daré Aceite Y seréis Saciado De ellos Y nunca Más O pondré En oprobio Entre las Naciones Y Dios Entonces Le da Una promesa Y cuál Es la promesa Por eso Cuando usted Lea el versículo El versículo El versículo 28 Y después De esto Derramaré Mi espíritu Antes Que venga El derramamiento Del espíritu Santo Sobre la iglesia Dios Quitará Toda Vergüenza Pública Sobre tu vida Y eso Es lo primero Que quiero Declarar Todo Oprobio Toda Vergüenza Todo Lo que te pasó En el pasado Que marcó Tu vida Y que trajo Vergüenza Yo te tengo Una buena Noticia Dios Derramará De su Espíritu Santo Sobre toda Carne Y cuando Él venga Él quitará El oprobio De tu vida Aleluya Eso para que usted Le dé un aplauso Si aplauso Yo no sé Yo quiero gritar Eso es para decir Gloria a Dios Dios Lo primero Que Dios Declara Es que cuando Él va a derramar El espíritu Él tiene que quitar Toda vergüenza Porque el espíritu Santo No va a venir Sobre tu vida A traer La manifestación De la presencia De Dios Cuando en tu casa Lo que hay Es destrucción Cuando en tu casa Lo que hay Es Lo que hay Es Es vergüenza Yo Yo me Gozaba Hace unos días La tengo ahí En mi escritorio Todavía la he leído Varias veces Daniela no escribe Una carta Y le dice Oh pastor Gracias Por lo que Por lo que Por lo que Ustedes hicieron Gracias Y ella comienza A escribir Lo que Lo que le está pasando En el lugar En el centro Donde ella está De rehabilitación Porque ella Se había Se había desviado Y sus padres Se mantuvieron fieles En la casa de Dios Y Dios Lo ha honrado Y Dios Lo honrará más Porque él es el Dios De la restauración Oh Shatala Déselo fuerte Ese aplauso Dame un poquito Más de power Dice que Él 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 Restaurará Todas las cosas Antes que venga El derramamiento Del Espíritu Santo Sobre tu Sobre la Sobre la iglesia Y sobre el pueblo De Dios Dios causará Aleluya Que el oprobio Se vaya Yo te vengo A dar una buena Una buena noticia De parte de Dios Mira Y haz una lista De las cosas Que el enemigo hizo Para avergonzarte Haz una lista De las cosas Que por la circunstancia Y por la experiencia De la vida Trajeron 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 Tristeza A tu vida Yo te tengo Una buena noticia Levántate Y canta Oh moradora De Sion Porque grande Es en medio De ti El Santo De Israel Él cambiará Tu lamento En baile Él quitará La ceniza Y traerá Fuego Él quitará Él quitará La tristeza Y traerá Gozo A tu casa Oh gloria A Dios Dios Es el Dios Eterno Y antes De que venga El Espíritu Santo Sobre toda carne Él Él causará Que se vaya Se vaya El oprobio Y miren lo que dice El verso 20 Antes que venga El Espíritu Santo Que va a pasar Y haré Alejar de vosotros Al del norte Y lo echaré En tierra Seca Y desierta Su faz Será hacia El mar oriental Y su fin Al mar occidental Y es Alará Su hedor Y subirá Su pudrición Porque hizo Grandes cosas Que es lo otro Que Dios va a hacer Dios va a hacer Alejar de vosotros Al del norte Ahora Para poder entender eso Nosotros tenemos que saber ¿Quién era la gente del norte? En Israel Los enemigos venían del norte Senaquerí Por ejemplo En Israel Habla Del que vino El ejército Que vino del norte El enemigo de Israel Siempre venía del norte Y cuando Dios dice Voy a alejar Al que viene del norte De ti ¿Tú sabes lo que Dios está diciendo? Él va a alejar Todo Todo lo que tenga que ver Con el enemigo En tu vida ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a quitar Dios lo va a alejar ¿Tú sabes? Algo puede estar lejos Y tú lo puedes ver ¿Sí o no? Oye está lejos Pero lo veo Cuando estaba ahora En Madrid Fuimos a la ciudad De Segovia Nos llevaron A una ciudad preciosa Donde es un castillo Pero antes de regresar Nos llevaron A los bordes De la De la De la región De Segovia Con Madrid Con la capital Y era como Cien kilómetros De distancia Y tú sabes lo que Podíamos ver Hay cuatro edificios Que están frente Al estadio De Bernabéu Que eran Esos cuatro edificios Era un campo Donde la gente Practicaba El soccer ¿No? El fútbol Pero el dueño Del equipo Vendió ese terreno Porque era un terreno Tú sabes En el mismo medio De Madrid Y tú sabes lo que hicieron Hicieron cuatro torres Y cuando nos sentamos En la montaña El pastor me dice Yo creo Te subí aquí arriba Para que tú ores Por España Y cuando yo estoy allí Dices ¿Y dónde está España? Dice No allá Allá Míras allá Y cuando yo miré Dice Digo Oh wow Esos son los cuatro edificios Que había visto de cerca Estaba ¿No? Yo lo podía ver Pero estaba ¿Qué? Estaba lejos Estaba a cien kilómetros Así va a ser tu vida Aleluya Aunque tú puedas ver Al enemigo Que viene detrás Pero no te tocarás Aleluya Porque Dios Lo va a alejar De una distancia Que no tendrá Ningún efecto Sobre tu vida Y si tú crees Esta palabra En este día Se activa en el nombre Ashata la barra Se activa en el nombre De Jesús Yo vengo a profetizarte Que se activa En el nombre de Jesús Diga conmigo Se aleja Vamos dígalo con ganas Se aleja ¿De dónde se aleja? Se aleja el enemigo Del norte Se va Se va Oh tiene que Tiene que creerlo En el nombre de Jesús Tiene que creerlo Porque Porque Dios No solamente quitará El oprobio Porque el oprobio Fue causado por el enemigo Sino que lo alejará Para que no te toque de nuevo Para que no venga de nuevo A traer oprobio Y a traer escasez Y a traer destrucción Sobre tu vida Yo vengo A decirte En el nombre de Jesús Y no vengo Porque estoy emocionado Estoy convencido Que la gracia divina Aleluya Está en nuestros medios No te faltará No te faltará nada Nada tocará Tu morada Ninguna plaga Tocará tu casa Ninguna plaga Tocará tus hijos Así como Daniel Es primicia Para la familia Cruz Así será Para tus hijos También Vendrán A la casa de Dios Vendrán arrepentidos Y vendrán Transformados Con el poder De la gloria De aquel que hizo Los cielos y la tierra Yo no sé Si tengo algún testigo En este día Pero nada Nada te detendrá Nada Oh yo profetizo Sobre el nombre de Jesús Los hijos tuyos Que se fueron Que tu los criaste En la casa de Dios Que tu los traías Cuando estaban chiquitos Que adoraban a Dios Y que danzaban a Dios Dios los trae Dios lo trae Dios lo trae Porque desde hoy Dios dice Reprendo al devorador De tu casa Y traigo El quito Lo propio Y traigo El gozo Y la alegría Una vez más A la casa de Dios Yo veo Yo veo Algunos de los familiares De algunos de ustedes Que están aquí presentes Yo los veo Que vuelven A la casa de Dios Dios lo va a restar Dios lo va a traer Dios lo va a agarrar Y lo va a traer A la casa de Dios Tú tienes que creerlo Tú tienes I say Tú tienes que creerlo Nosotros a veces No vemos Pero mire Cuando yo cuento Un testimonio El testimonio Es el espíritu De la profecía Tú sabes Que quiere decir eso Que cuando yo cuento Un testimonio Eso quiere decir Que si ese testimonio Ocurrió También puede ocurrir Si ocurrió En una persona Pero como estoy Testificándolo En el espíritu correcto Te puede pasar a ti Aleluya Oh aleluya Y por eso Tienen que creerlo Si Daniela Dios La rescató Dios va a rescatar Tus hijos Si Daniela Dios La cambió Cuando era imposible Miren Hermano Era imposible Era dura Era dura De pelar Pero Dios Pero Dios La arrestó Aleluya Y ahora está arrepentida Y tú sabes Lo que está haciendo ahora Está yendo sobre las iglesias Cantando en un coro Y diciendo Ay le doy gracias a Dios Porque ahora Ahora puedo cantarle a Jehová He sido cambiada He sido transformada He sido cambiada Me quería salir Me quería escapar Pero el espíritu Me arrestó Y no me fui Y ahora Es una mujer transformada Con el poder del espíritu Así dice Jehová Sobre tu casa Viene restauración Sobre los tuyos Viene A Shatalaba Oh veo La mano de Dios Arrastrando A tus hijos A la casa de Dios Oh Shatalaba Reba Cabarraba Oh créelo 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 Pero en esta mañana Créelo Dios va a quitar Dios va a alejar El oprobio Dios va a quitar La vergüenza Y yo siento Mire Yo me fui aquí A la una de la mañana Llegué a mi casa hoy Y por eso llegué Yo no podía ni levantarme Hoy Dios Señor No quiero ni predicar No quiero hacer nada Me quiero quedar durmiendo Dios mío Pero gracias a Dios Que vine en esta mañana Porque el Señor me dijo Ah mira Aunque tú tal vez No No pasaste el tiempo En esta palabra Porque realmente La abrí ahorita Cuando llegué aquí Porque dije Señor Que hago El Señor me dijo Habla Dejo él Porque voy a derramar Mi espíritu Sobre edificadores De naciones Voy a derramar El espíritu Sobre la iglesia En todo el mundo Y este mensaje Tiene que ser predicado El oprobio Será quitado Y Dios Alejará Al enemigo del norte De tu casa Porque viene El derramamiento Del Espíritu Santo Sobre toda carne Aleluya Oh tópale Que está a tu lado Y dile Dios Te bendiga Bienvenido Bienvenido Vamos a dile Bienvenido Bienvenido A un tiempo De restauración A un tiempo De restauración Anoche salió El programa Por enlace Yo me quedé Impresionado Mire si yo Le leyera Los emails Que hemos recibido Yo me quedé Impresionado Y dije bueno Es el primer programa Tal vez que se yo Aparezca uno Por ahí No, 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 no Aparecieron muchos Escribiéndonos Diciéndonos Esto Mi vida estaba así Y yo wow Un solo programa Ya comenzó A cambiar La mentalidad De miles de personas Nuestra influencia Va a comenzar A crecer Nuestra casa espiritual Va a comenzar A crecer Sobre las naciones No tengo tiempo Para leértelo Pero me pasé Anoche Leyendo Leyendo Y contestando Gente Quebrantada Diciendo Y como me puedo Conectar con ustedes Y yo le decía Vealo mañana Por facebook live Vamos a estar allí En adoración Venga conéctese Con nuestra casa Nuestra casa Tiene un destino Profético Y nuestro destino Profético Son las naciones De la tierra Tiene que estar Son las naciones Por eso el Señor Tiene que derramar Su espíritu Sobre esta casa Y lo va a hacer Pero primero Tiene que quitarte El oprobio Tiene que quitarte La vergüenza Tiene que quitarte Y alejarte Del enemigo Porque ya no vamos A pelear Y no vamos a estar En una guerra Una guerra Sin cualter No Estamos claros Lo que tenemos Que hacer Estamos claros Como vamos a pelear Estamos claros Como vamos a resistir Y estamos claros Como vamos a declarar La palabra de Dios Sobre nuestras vidas Para que todo Lo que Dios Ha declarado Sobre nosotros Y sobre esta casa Espiritual Sea establecida Y sea Hecho En el nombre De Jesús Dice aquí La palabra de Dios Está listo Dice el verso 21 Dice Tierra Y ahora Dios Comienza a hablar De una manera peculiar O una manera particular Y aquí le habla Le habla que A la A la tierra Ahora ¿Por qué Dios Le habló a la tierra? Eso es bien interesante Porque tú deciles Oye tierra Tranquila Vamos a leer el versículo Y después le voy a decir Porque esto es impresionante Dice tierra No temas Alégrate Y gózate Porque Jehová Hará grandes cosas Ahora ¿Por qué Dios Le habla a la tierra? Porque aquella nación Era una nación Era una nación Que trabajaba en agricultura Que trabajaba en agricultura Y su sustento Y lo que tenía Y lo que recibía Lo recibía como Lo recibía como resultado De lo que ellos cosechaban En la tierra Entonces dice Dios Mira como Dios le dice No le habla Al individuo No le dice Mira La tierra tuya La tierra tuya Va a comenzar A dar mucho fruto La tierra tuya Va a comenzar A dar muchas Va a comenzar A dar mucha Mucha abundancia No Él no le habla A la persona Él le habla A la tierra Y a mí me llama La atención eso Porque le dice A la tierra Tiérrate Gózate ¿Usted sabe por qué? Porque Dios Creó la tierra Para que la tierra Siempre Trajera fruto La tierra Fue destinada Por Dios Para producir La tierra Siempre Siempre Produjo Lo que tenía Que producir Simplemente Se detuvo En la tierra De Israel Por la No por lo que Dios Mandó Pero dice Dios Yo voy a restaurar Así que Tierra Tranquila Tú no has producido Nada Porque de esa tierra Me traen ofrenda A mí Y no ha habido ofrenda En la casa de Dios Pero tierra Tranquila Porque yo voy a hacer Algo extraordinario En tu vida Digo No en la vida De la persona Pero en la En la vida Cuando digo la vida Lo que la tierra Produce No la vida Que produce la tierra Las semillas Voy a hacer un milagro La tierra va a comenzar A germinar Y va a comenzar Dios A producir frutos Hay cosas En tu vida Que aunque tú Has sembrado No has visto frutos ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios No le ha hablado A la tierra Todavía Yo no sé Si te lo agarró Pero Hay cosas Que Dios Tiene que hablarle Hay cosas Que yo tengo Que sembrar Dios no va a sembrar Por mí Pero cuando yo Siembre Yo tengo que tener La confianza Y la seguridad Que Dios Le va a hablar A la tierra Si yo Si yo no creo eso Entonces Sembré de balde Sembré sin expectativa Dios Le habla a la tierra ¿Por qué? Porque la tierra Por eso dice Jesús Lo dijo de una palabra Jesús lo dijo De una manera Muy peculiar A mí me encanta Como Jesús Lo dijo Porque Jesús Lo hace con una parábola Dice Jesús ¿Quién es el sembrador Que siembra Una semilla Y se pasa Toda la noche Despierto? Vamos Vamos Semilla Te sembré Vamos Sube, sube, sube Y se pasa Toda la noche Ahí esperando Dice No El que siembra Una semilla ¿Qué tiene que hacer? Dice Se va A dormir Diga conmigo Descansa Porque la semilla Va a germinar Sola Porque Dios Le va a hablar A la semilla Perdón Corregirme Dios Le va a hablar A la tierra Tú le hablas A la tu semilla Y Dios Le habla A la tierra Hay un misterio Explíquemelo Pastor No puedo Porque la semilla Se siembra Y no se ve Y aunque los científicos Más o menos saben Lo que pasa Que la semilla Comienza a buscar El sol La luz Y comienza a subir Para arriba Y sale La raíz Yo no sé Todo el proceso Pero la semilla Nunca se queda Muerta En la tierra Cuando cae Y muere Y germina Entonces da Mucho fruto La tierra Tiene que responder A la voz de Dios Y por eso Dios Le habla a la tierra No a la semilla Dios le dice Tierra Tranquila Yo te hice Con una composición Para que todo lo que se siembre En la tierra Pueda germinar Para la gloria Y la honra De su nombre Oh déselo fuerte Ese aplauso Así que dice Dios La tierra Que dice la tierra Dios La tierra Gózate Y que le dice Dios El verso 22 A los animales Animales del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Revedecerán Porque los árboles Llevarán su fruto Y la higuera Y la vida Harán su que Sus frutos Ahora le habla A los animales Del campo Primero le habló A la tierra Porque ese es el orden La tierra La que produce El alimento Para los animales Así que Dios Lo primero que Dios Hace Es que le habla Le habla a la tierra Le quita Al pueblo Lo propio Le quita Y le aleja El enemigo Y lo primero Que hace Dios Es comenzar a hablar A la tierra otra vez Y le dice después A los animales Tranquilos Quietos Que no se van A morir de hambre ¿Por qué? Porque los animales Eran los que eran Llevados a la casa De Dios Como sacrificio Si no había animales No podía haber ofrenda Ahora usted ve El propósito De su trabajo Usted no trabaja Para comer Usted trabaja Para poder Darle algo A Dios Digo que está diciendo Lo que yo te doy Lo que yo traigo A manifestación Es para Para que tú siempre Tengas algo que darme Además El Nuevo Testamento Lo hace un poquito Un poquito Más difícil Porque me gusta Ver el Nuevo Testamento A la luz del Nuevo Testamento Dice Dios Dios te da mucho más Abundantemente De lo que tú necesitas Para que lo puedas compartir Con otros O sea Tu ganancia Lo que te sobra No es para que tú Lo guardes solamente Tienes que guardar una parte Pero es para que tú Compartas con otros Y te convierta En un centro De distribución Dios te está buscando Centro de distribuciones En la tierra Gente que tenga Mentalidad De centro de distribución Para que Dios Pueda derramar Toda la gracia Que necesita Él derramar En estos últimos días Para que siempre Haya alimento En su casa Y para que siempre La gente que necesite Tenga que recibir ¿Para qué? Para que pueda Glorificar A vuestro Padre Que está en los cielos Aleluya Oh gloria a Dios Dice animales Animales Tranquilos Quietos Ahora Déjeme Los minutos Que me quedan Déjeme hablarle Un poquito Acerca del verso 23 Vaya conmigo A Joel Capítulo 2 Verso 23 Porque esto Esto es para nosotros Ahora Estamos ahí Lo tiene ¿Qué dice? Lo puede leer conmigo ¿Vosotros también qué? Vamos Dígalo conmigo ¿Hijos de qué? Ahora Dios Le habla ¿Quiénes son los hijos De Sion? La iglesia Nosotros nos hemos Acercado en hebreo ¿Al qué? Al monte de Sion A la ciudad Sion Es la iglesia Ahí estamos incluidos Nosotros ¿Qué dice la iglesia? Vosotros también Hijo de Sion Que Alegraos Y gozaos Dile que está a tu lado Alégrate Vamos Dale una sonrisa Al que está a tu lado Pero tú tienes que Demostrar Alégrate ¿Por qué te tienes Que alegrar? Dice aquí La palabra de Dios Me tengo que alegrar Dice vosotros También Hijo de Sion Alegraos Y gozaos En Jehová Vuestro Dios ¿Por qué? Porque Os ha dado La primera lluvia Su tiempo O sea ¿Qué es la lluvia? En Israel Había Lluvia Estaba La lluvia Que era la primicia Pero estaba La lluvia Que se caía En el otoño La lluvia tardía Eran dos lluvias Que caían siempre En Israel Pero si la primera No caía Era difícil cosechar Porque la primera Caía En los tiempos Antes de la fiesta De Pentecostés Y en la fiesta De Pentecostés 50 días antes Tenía que haber ¿Qué? Se cogía una gavilla Una primicia Aquí está el concepto Entonces ¿Cuál era el concepto De la primicia? El concepto De la primicia Era esto La cosecha Comenzaba a florecer ¿Cuándo comenzaba a florecer? Cuando Dios Mandaba La lluvia Primera Dile que está a tu lado Cuando Dios Te pide la primicia Vamos Díselo Es porque Él ya te ha dado Primicia ¿Cuánto lo agarraron? O sea Dios no te va a pedir algo Que Él no Que Él no haga dado O que Él no haga hecho Primero Vamos a ponerlo de dos cosas En acción Y en dar O sea Dios ¿Qué dice Dios? Yo le voy a mandar La lluvia Primera Cuando yo le mande La lluvia primera Esa lluvia va a caer En unos meses De marzo Abril Por ahí Esa es una lluvia Y la lluvia Va a caer Que la tierra La cosecha Que ya En Pentecostés Ya para mayo Junio A principio Bueno depende Como caiga en el calendario Esa cosecha Va a estar En su plenitud ¿Y qué pasa? Que cuando la tierra Daba Las primeras Gavillas La gente Tenía que arrancar Esas gavillas Y decía Esta es la primera Señal De la cosecha ¿Y qué es eso? La primicia Porque Dios Mandó la lluvia ¿Qué? Primera Y eso Se lo voy a dar A Dios Eso no es mío Porque cuando yo Se lo doy A Dios ¿Qué estoy haciendo? Estoy declarando Que en 50 días Mi cosecha Será plena Ese es el concepto Y por eso Dios Le dice A los hijos De Sion Mira lo que dice A los hijos de Sion Le dice Tranquilos Yo le voy a dar La lluvia La lluvia No Temprana Y la tardía Como al principio O sea Le voy a restituir Las dos lluvias La que necesitan En la primavera Y la que necesitan En agosto Digo en septiembre Por ahí En el otoño Dice Las dos lluvias Que necesitan Para Porque cada Cada estación Hacía Mucho Tenía que ver Mucho Con lo que se producía Los granos Se producía En la primera cosecha Y las frutas Se cosechaban En el otoño Entonces siempre Había un tiempo Donde siempre El alimento La variedad Del alimento Estaba listo Para Israel Porque Porque Dios Siempre mandaba Las dos lluvias Si llovía en una Y no llovía en la otra Entonces había peligro Pero Dios Es el Dios eterno Y dice Dios Antes de derramar Mi Espíritu Santo Me voy a asegurar Que mis hijos Los hijos de Sion Que la tierra Este lista Para producir Los animales Estén tranquilos Porque van a tener Que comer Pero sobre mi pueblo Le voy a mandar La lluvia Lluvia temprana Y lluvia tardía Ahora Aquí hay algo Bien poderoso Porque la palabra De Dios Nos dice algo Espectacular Dice El verso 24 Dice Las eras Se llenarán De que De trigos Las eras Los lagares Se rebosarán De que De vino Y aceite Que es lo que va a pasar Los graneros Se van a llenar De que De trigo Porque va a haber Cosecha Antes Que venga El derramamiento Del Espíritu Santo Sobre la iglesia Y sobre todas Las naciones De la tierra Dios Va a llenar Tus eras Dios Va a quitar Esa 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 Va a quitar Esa 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 Lo contrario Lo que Dios Ha declarado Porque Dios Tiene una asignación Para tu vida Y para mi vida En el nombre de Jesús Y mira lo que dice acá Y dice el verso 25 Y yo que Restituiré Los años Que comió La hogura La ruga El saltón El revoltón Y la langosta Y mi gran ejército Que envié Contra Que Contra vosotros Dice el verso 26 Que va a ser Comeréis Hasta que Se le quede con un poquito de hambre No Comeréis Hasta saciarnos Y alabaréis El nombre de Jehová Vuestro Dios El cual hizo maravilla Con vosotros Y nunca más Será mi pueblo Que Avergonzado Y conoceréis Que en medio De Israel En medio De Sion Estoy 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 Yo Y que Yo soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo Nunca más Será Será que Vamos Dile conmigo Que era Y después De esto Después que no haga Que Más que Vergüenza Que voy a hacer Voy a derramar Mi Espíritu Santo ¿Cuánto lo creen? Ahora mire lo que dice acá El verso 25 Dice Verso 24 y 25 Para Concluir Dice Y os restituiré Los años Que comió la oruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envié contra vosotros ¿Qué va a hacer Dios? Dios Va a hacer Una restitución Diga restitución Restituiré Ahora Ese concepto De restitución Es un concepto Bien importante Porque cuando No lo entendemos Leemos la palabra Y dice bueno Dios va a restituir ¿Qué quiere decir eso? Ahora Aquí habla De algo bien poderoso Porque habla Que Dios Va a restituir Los años Y por eso Tenemos que entender El concepto De restitución Porque la restitución Está ligada a tiempo ¿Estamos de ahí? Porque dice Lo voy a restituir Lo restituiré Y los años Que se perdieron Yo se los voy A devolver de nuevo Ahora ¿Cómo Dios Puede hacer eso? Para nosotros Poder entender Este Ese concepto De Dios Nosotros tenemos Que entrar Entonces En la mente De Dios Dios No tiene Tiempo Yo tengo Tiempo Dice Oye ¿Qué pasaron Con estos Diez años De mi vida? Bueno Para ti son Diez años Pero para Dios Dice bueno Dios vive Dios vive En un concepto De eternidad Dios no No tiene tiempo Entonces cuando Dios Lo mira De esa manera Dice Dios Bueno Yo tengo Que reconciliar Mi eternidad Con el tiempo Entonces Dios Tiene que hacer algo Y Dios Tiene entonces Que meterse En la restitución Para entonces El poder Entrar Desde la eternidad Al tiempo Y poder entonces Establecer algo Que ya Él había establecido En lo eterno Para que ahora Se manifieste De una manera Natural Peculiar Y vigente En este tiempo Entonces Dios Introduce una palabra Y dice Yo lo voy a restituir Ahora Esa palabra Es En inglés Creo que una vez Le di la definición Pero No No importa Que se la dé de nuevo Otra vez Es la palabra Shalom En el griego Digo en el hebreo Perdón Shalom Es Es cuando Alguien Está En un pacto Con alguien O sea Es cuando Dios Hace un pacto De paz Contigo O sea Yo O sea Viene del concepto De pacto De compromiso Entonces cuando Dios Dice Voy a restituirte De nuevo Antes de que venga El Espíritu Santo Tengo que restituirte Y que te tengo que restituir Lo que el diablo Y los demonios Y lo que tu vida Pasada Antes de conocer A Cristo Te llevó O cosas Que cuando tú Estabas en Cristo Jesús Pero por la decepción Por el engaño Por la razón Que sea Por el motivo Que sea Tú tuviste una pérdida Se dice Dios Yo estoy En pacto Yo estoy En compromiso Shalom Y dice Dios Yo te voy a restituir Yo voy a agarrar Y como estoy En pacto contigo Yo voy a causar Esto es lo que quiere decir Literalmente esto Que lo que tú Tenías que haber recibido En ese tramo De tiempo Pero que no lo recibiste Por la mala experiencia Por lo que sea Yo no quiero poner Cosa en particular Pero vamos a decir Que en el tramo De tu vida Cuando tú tenías 20 años Hasta los 30 Por ejemplo Tú necesitabas Recibir ciertas cosas Que Dios había destinado Para ti Pero no lo pudiste Recibir Por la razón Que sea No voy a Entrar En argumentos Que el diablo Que las maldiciones Generacionales Podemos entrar En muchas vías Para poder explicar Ciertas cosas Que tal vez A veces ni entendemos Pero si no pasó Dice Dios Eso tú Tú no Lo perdiste ¿Y dónde está? Shalom El Dios De pacto Lo guardó ¿Y cuándo Lo guardó? Para que cuando Llegara el tiempo Entonces Él Te dice Te lo soltara Y dice Esto que tú No te ganaste Aquí Que te lo debía Haber ganado Aquí Pero que no Se manifestó En tu vida Yo te lo voy A guardar Y cuando Yo venga Y te restituya Los años Que se comió La langosta El saltón El revoltón Lo que se comió Ese ejército Ese enemigo De ejército Que mandé En contra tuya Eso que está allí Eso no se perdió Eso simplemente Yo lo guardé Porque tú Porque tú No estabas apto Ni listo Para recibirlo Por la razón Que sea Pero como Yo soy El Dios De pacto El Dios De compromiso El Dios De paz Yo voy a derramar Mi espíritu Sobre toda carne Y para derramar Mi espíritu Sobre toda carne Y para derramar Mi espíritu Sobre mis hijos Yo tengo que hacer algo Yo tengo que volverle Y restituirle Todo Porque si no No voy a poder Entrar En un pacto Con mi pueblo De una manera Justa Déjeme explicar Eso de otra manera Porque cuando tú Te vas a la original De esa palabra Es una palabra Compuesta ¿Eso no quiere decir eso? Es cuando Yo le explico De esta manera Porque es la palabra Repay ¿Cómo se traduciría Eso en español? Repay Repagar Ok Esto es lo que quiere decir Repagar Que cuando tú Llegas a un lugar Tú trabajaste el viernes Y tu trabajo ¿No? ¿A cuánto ¿Cuánto le pagan Los viernes? Vamos a poner un ejemplo ¿No? Los viernes Los jueves El día ¿A cuánto le pagan Semanario? ¿No? Quincenal Lo que sea Me hizo Cuando quiere decir eso Vamos a decir que tú Te pagaron el viernes Dice Herma Usted trabajó 40 horas Quita su salario Y usted se va contento A su casa Pero cuando usted Vuelve el lunes Su jefe Le tiene otro cheque De la misma cantidad Y usted le dice Pero ¿Ya usted me pagó? Dice Sí Pero yo te quiero Volver A pagar ¿Qué usted diría? Raiza se rió Raiza ¿Qué tú harías? Deme ese cheque ¿Y corriendo ¿Para dónde? Para el banco ¿Cuánto? ¿Cuánto Tomarían un segundo cheque Si su jefe le dice Yo sé que te pagué Pero te quiero repagar otra vez ¿Cuánto lo tomarían? Eso es lo que esa palabra significa Repagar De nuevo En En un concepto De pacto De paz En otras palabras Lo que Dios Está diciendo Que antes que Él va a derramar El Espíritu Santo De nuevo Él va a ser un inventario En tu vida Y ver En los lugares Donde tú te merecía Un pago Que no te pagaron Y dice Dios No hay problema Te lo tengo guardadito El chequecito acá Cuando llegue En la dimensión De esa gracia divina Yo te voy A volver A pagar Todo aquello Que no había recibido Pago O que tal vez Había recibido pago Pero el enemigo Te lo robó Yo te lo voy A retornar En el nombre de Jesús Oh cuánto dan gloria Al Padre Y yo vengo A declarar Y a profetizar En este día Que sobre edificadores De naciones Shalom Hay un pago Hay una restitución Y yo declaro En el nombre de Jesús Que todo lo que No habíamos recibido Lo recibimos En este año Porque este es un año De expansión Este es un año De cumplimiento Este es un año De gobierno Y nos expandimos A las naciones De la tierra Y nadie No detendrá Porque Dios El Dios eterno Nos paga De nuevo Vamos Dele por lo menos Un minuto Al Señor No a mí Al Señor Vamos Si usted quiere Esta palabra Piensa en lo que Piensa en lo que Lo que usted Necesita ser repagado De nuevo Y yo me pregunto ¿Y por qué Dios Hace eso? Se lo voy a explicar Pero no lo entiendo ¿Qué contradicción? Es Eso Cuando yo lo pienso Me rompe la mente Porque cuando Dios Envía al Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene A morar En nosotros ¿Y quién es El Espíritu Santo? ¿Quién es ¿Quién es El Espíritu Santo? Vamos Díganmelo ¿Quién? Dios Dios es Padre Dios es Hijo Entonces cuando El Espíritu Santo Viene a mi vida ¿Qué tiene que hacer? Es Dios ¿El que viene a morar qué? ¿Cuántos tienen El Espíritu Santo dentro? Dentro de usted Está viviendo Dios ¿Y qué pasa? Que si Dios Está viviendo Dentro de mí Mi vida Tiene que haber Tiene que haber Un match Eso es lo que No sé cómo es Esa palabra en español Pero tiene que haber Tiene que aparejarse La cosa Porque hay una realidad Dentro de mí Hay una realidad Eterna Dentro de mí Por eso Dios En los últimos días Va a restaurar Porque ahora Dios vino Y se metió Dentro de mí Si tuviera una lupa Una lupa espiritual Usted está lleno De Dios Hermano Lo que pasa es que Nosotros Todavía no Y yo sé que Es el Espíritu El que tiene que hacerlo Porque eso Yo no sé Yo se lo puedo decir Pero usted no Y lo va a entender Pero cuando yo Se lo diga Eso no quiere decir Que usted va a salir Por esa puerta Y va a ser una realidad En su vida Por eso Usted tiene que orar Las oraciones apostólicas El Señor Me tiene inquieto Con eso Porque nosotros Oramos un viaje De cosas Pero que oro Pablo Por la iglesia ¿Cuál fue Las oraciones Que le hizo? Para que yo Voy a perder tiempo Déjame ver Que fue lo que Dio Que oro Jesús Que oro Jesús Tú sabes Lo que yo Los otros días Estaba Bueno No me voy a desviar Pero estaba Viendo una oración Que hizo Jesús En Juan Capítulo 17 Y me di Me di cuenta Porque cuando usted Comienza a ver Las oraciones Se da cuenta Que la unidad No es algo De la tierra La unidad Es algo eterno Porque dice Padre La gloria Que tuvimos allá Tú se la de ahí ¿Cuál era la gloria? Que tú y yo Éramos qué? Uno Entonces El padre Y el hijo Eran qué? Uno en la eternidad Y esa gloria Yo le llamo La gloria De la unidad La unidad Es una gloria No es una gloria Es uno Es uno De los aspectos O de las ramificaciones De la gloria De Dios Donde hay gloria Tiene que haber qué? ¿Cuánto quieren gloria En su casa? Póngase de acuerdo Con su esposo Con su esposa No vive en guerra Póngase de acuerdo Si vive con su papá Su mamá ¿Cuánto quieren gloria? Hay mucha gente Ay la gloria Quiero gloria No la gloria La gloria está ligada A la unidad Ay santo Ya eso no le gustó a mucho Si porque ya le bajé la Le bajé la pesada A una manera práctica Ahora mire bien Déjeme decirle esto Para no alargarme Si Dios mora en mí Ahora usted va a entender Lo que Pablo oró Sean alumbrado Sean alumbrado Vuestro entendimiento Para que sepamos Cuál es la herencia De Dios En los santos Oh Yo creía Que la herencia Era lo que Dios Tenía para mí La oración apostólica Dice No Es que Dios Tiene una herencia En mí ¿Qué está diciendo Pastor? Sencillamente Que Dios Es nuestra herencia Pero yo soy La herencia De Dios Porque ahora Dios está He's within me Entonces cuando Dios Me mira Dice Dios Voy a derramar Mi espíritu Sobre toda carne Voy a derramar Una gracia Sobre toda carne Voy a derramar Y por eso Tengo que hacer Tengo que hacer Un match Tengo que compaginar Todo ¿Por qué? Porque todo Tiene que estar Nivelado Todo tiene que estar Todo tiene que estar Ahí Nivelado En el nombre del Señor Y por eso El Señor dice Voy a venir Y voy a visitar A mi pueblo Y voy a derramar Una gracia Una gracia Y esa gracia Es la revelación De lo que Él es En nosotros Y lo que Nosotros somos En Él Yo en Él Él en nosotros Dios es El Dios Todopoderoso El que hizo Los cielos Y la tierra Él es el Dios Invisible Que ahora Está dentro de mí Y yo estoy En Él Él en mí Yo soy Parte Yo soy su herencia Él tiene una herencia En mí Pero yo tengo Una herencia En lo santificado Yo tengo una herencia En Dios Dios en mí Yo en Él Aleluya Y por eso Dios Va a restituir Dios te va a volver A pagar De nuevo Aleluya Sí Señor Sí Señor Y después de esto Derramaré mi espíritu El problema Es acá Hay cosas Que Dios Nunca Es como una Es como una Contradicción Hay cosas Que tú nunca Vas a lograr En tu vida Por ningún Esfuerzo humano Pero hay cosas Que tú vas a tener Que lograr En tu vida Haciendo un esfuerzo ¿Cuál de las dos Señor? Hay cosas Que Dios te va a decir Mira Ora Patalea Y reclama Y entra Pero hay momentos Que Dios te va a decir Tranquilo Reposo Y déjame a mí Que haga Entonces ¿Y cómo yo sé? ¿Cuándo me tengo Que estar tranquilo? ¿Y cuándo Tengo que ser agresivo? Yo no tengo Todas las respuestas Pero en los años Que tengo en el Evangelio Le puedo decir algo Usted se levanta Y pelea Cuando usted sabe Que lo que Dios Le ha dado a usted El enemigo Lo quiere destruir Pero usted reposa Y se está quieto Porque usted No tiene que hacer Nada para ganarse Lo que ya Dios Le ha dado En Cristo Jesús Recibo Pero que nadie Me robe Lo que es mío Aleluya ¿Cuánto están listos Para recibir Restituciones Esta mañana? Para ser restituidos Para recibir Todo aquello Años Que el enemigo Se comió El ejército Que Dios Mandó El ejército Que vino Como consecuencia Del pecado Pero que Dios Dice ahora Nunca más Nunca más Porque ahora Voy a derramar Mi espíritu Sobre toda carne Voy a repagar Voy a volver A hacer un pacto Un pacto de paz Con mi pueblo Bendito sea El nombre de Dios Ponte de pies Y oremos al Señor En este momento Y aquellos que De alguna manera Están conectados Con nosotros Este es un año De restitución Este es un año Quiero que te pongas De pies un momento Para orar Y luego Voy a hacer Algunos anuncios Y nos vamos A ir temprano En el nombre De Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios Cierra tus ojos Si está tu esposa Acá Como está De la mano De tu esposa Y dile al Espíritu Santo Que te dé la gloria La gloria La gloria De la unidad La gloria Del Padre Porque venimos Vamos a vivir En un tiempo En un tiempo De expansión Y en un tiempo De gracia Nosotros comenzamos A marcar en Dios Un nuevo tiempo No dejes que el enemigo No dejes que la La decepción Del pasado Lo que te pasó Lo que no te pasó Te detenga Dios Te lo devuelve Todo ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios Le tiene guardado Todo aquello Que de alguna manera Usted no pudo recibir? Así que Dios Restituye Dios paga En el nombre De Jesús Oh gracias Señor Padre te doy Gracias Te bendigo En este día En el nombre De Jesús Y te doy Las gracias Te doy Las gracias Señor Te doy Las gracias Por tu amor Por tu misericordia El que hiciste Los cielos y la tierra Padre Padre nosotros Nosotros venimos Como congregación En el nombre De Jesús Para declarar Para declarar Que lo probio Se va de nuestras vidas Y de nuestras casas Toda vergüenza Toda vergüenza Todo aquello En tu casa En tu casa Y no solamente eso Sino que hago Alejar Al que viene Del norte Al enemigo Al enemigo Al enemigo que viene Del norte Lo hago alejar De tu vida En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Y Dios Y Dios le habla A la tierra Dios le habla A la tierra De Staten Island Dios le habla A la tierra De cada hijo De edificadores De naciones Y le dice Tierra Tranquila Quieta Porque vas a producir Vas a producir Porque yo mando La palabra Y le hablo A la tierra Y le digo Tierra Yo te creé Yo te formé Yo te hice Con un propósito Para que todo Lo que se siembre En la tierra Germine Y dé fruto Para la gloria Del Padre Así que En el nombre De Jesús Yo declaro Que tu tierra Se sana Se sana Tu tierra Le hablo A los animales Tranquilos Porque ustedes Fueron diseñados Para ser traídos A la casa de Dios Como ofrenda Y como sacrificio No se van a morir Porque va a haber pastos Va a haber pastos Para que coman Y vosotros Hijos de Sion No temáis No temáis Manada pequeña Porque el Padre Le ha placido Darle el reino Manada pequeña Tranquila Quieta Porque desde hoy La restitución Del cielo Viene sobre tu vida El Señor Te paga De nuevo El Señor Te paga De nuevo En el nombre De Jesús El Señor Restituye El Señor Te paga El Señor El Señor Hace Que los años Que se perdieron Lo reconcilia Con la eternidad Y Dios dice Lo que diseñé De la eternidad Para esta casa Y para cada hijo De esta casa Hoy en el nombre De Jesús Entra En movimiento En este año En este año En este nuevo comienzo En este primer domingo De este año Declaro Que el nombre De Jesús Que entra La gracia divina Y nos restituye Todo lo que es nuestro Y si tú lo crees Cántale al Señor Y levanta tus manos Ahora al cielo Y declara Declara la palabra Declara la gracia Del Padre Declara Declara Lo que dice La palabra Del Dios eterno Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Gracias Y aquí el rey Restituirá Y te devolverá Todo aquello Que se cambió La langosta Y el revoltón Que aquí restituiré Todos los años Que no recogiste El fruto De lo que habías sembrado Y en esta mañana Solamente donde estás Levanta tus manos Y dile Señor Aquí están mis manos Aquí están mis manos Tú las fortaleces Porque voy a recoger El fruto Voy a recoger El fruto Voy a recoger El fruto De todo lo que Tú traigas De todo lo que Tú respituirás A mi vida A mi casa A mi matrimonio A mis hijos A mi heredad En esta mañana Recíbelo 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 Porque el Dios De lo imposible Lo hará Toda enfermedad Que has batallado En tu cuerpo Por años Toda dolencia En el nombre De Jesús Se va Y el Señor Restituirá Tus fuerzas Restituirá Tu cuerpo Para ser llena De su Espíritu Para ser lleno De su Espíritu Aleluya 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 Recibimos Tu palabra Y declaramos En este día Dios de lo imposible Tú lo haces Dios de lo imposible Tú lo haces En este año 2018 Donde se cumplen Es el número 10 El 18 Donde Es un año Que simboliza Un término De prueba Que termina Un término De prueba Aleluya Y en el año 8 Que es el año De nuevos comienzos Es una palabra Certera La que el Espíritu De Dios Trae a tu vida En este día El 10 Termina Un tiempo De prueba Y el 8 Es un tiempo De reinicio Prepárate Iglesia Prepárate Hijo De Dios Porque el Rey De Reyes Y el Señor De Señores Manifestará La gloria Como nunca antes En la tierra Y lo hará A través de ti Como lo hizo A través de Jesús Por eso En esta mañana Y yo recibo La palabra Me alegro La palabra Y declaro En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Dilo Lo recibo Lo recibo Estoy lista Para lo que quieres Hacer Señor Y en el Declara Dios 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 De lo imposible Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano Tú Toda la gloria Porque de Él Solamente Eres Todo el honor Dios De lo imposible Dios Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Lo tuya Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor De los demonios Los de lo imposible De los demonios De los demonios De los demonios De los demonios Toda la gloria 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 Hay en tu casa Dónde estás En este día Levanta tus manos Y declara con todo el corazón Que el Dios de lo imposible Ya lo hizo Porque sucedió en la eternidad Y este es el tiempo En el que se manifestará En la tierra En tu vida A través de ti Dios de lo imposible Dios de lo imposible Y adoramos Él es inmecible Sobre lo Tú traes Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Dios de lo imposible Y adoramos En este día Teneramos la primicia En todas las áreas de nuestra vida Nuestro amor Nuestro amor Nuestra emoción Para nuestro tiempo Nuestro corazón Todo el honor Teneramos Soberano Tuya es Toda la gloria Y tuya es Toda la gloria Y tuya es Toda la gloria Y tuya es Y tuya es Toda la gloria 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 Dale ofrenda Dale ofrenda Y aplausos Aleluya Gracias Cuenta de un pueblo Que se regocija Por lo que sabe Que su padre Ya hizo Ya hizo Ya hizo Ya hizo No es que lo va a hacer Es que ahora Es que lo va a manifestar Porque lo hizo Desde la eternidad Desde antes De que tú y yo Estuviéramos Y déjame darte Un secreto En esta mañana Que todo el que conoce La palabra lo sabe No es que vas a pelear Con el enemigo Boca a boca No es que vas a comenzar A hablar con él Es que la manera De pelear Es pidiendo la palabra Es sometiéndote a Dios Es exaltando su nombre Para que todo lo que Él diseñó Se manifieste En tu vida Recíbelo en este día Por eso en esta mañana Edificadores de naciones De gloria Tuya, 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 tuya Tuya es Tuya es Tuya es Tuya es